Hola, soy Adriana Cepeda, tengo el privilegio de dirigir Cinema Park, de colaborar en este maravilloso programa que hoy estamos estrenando, que se llama Planeta Hogar. Planeta Hogar se trata de tomar al planeta entero como si fuera nuestro hogar. Darnos cuenta de que nuestros recursos son limitados y que la cantidad de basura que generamos también puede ser dañina para el medio ambiente, pero sobre todo con la idea de que el planeta entero es nuestro hogar, el lugar donde vivimos, el lugar que nos alimenta, el lugar donde amamos, donde soñamos, donde nuestros sueños se hacen realidad, ese lugar es nuestro hogar y es nuestro privilegio, nuestra obligación y nuestro derecho cuidarlo para esta generación y para muchas generaciones venideras. También porque vivimos en un mundo maravilloso que queremos que continúe siendo maravilloso para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que vengan. Los invitamos a que vengan a Planeta Hogar, a Cinépolis del Centro Comercial Perisur, todos los días, los 365 días del año, de lunes a viernes a las 9 y media y sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pueden comprar sus boletos en internet o también en Cinetiquet, 21-22-6060. Muchas gracias nuevamente, mi nombre es Adriana Cepeda, dirijo Cinema Park y cuidemos al planeta como nuestro planeta hogar.